Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron Y la tuve a ella y tuve a otras y una y él sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar aquí en la mesa del rincón Me lleven la botella que no me vean llorar El aplauso para la bella quinceañera que por ahí se animó a bailar estos temas La música norteñita, muchas gracias El aplauso por supuesto para la festejada Continuamos con más música esta tarde para que siga bailando ¿Quieren otra?